No hay queate Al arriba de la corriente Al arriba de la corriente Dime Te espalgo arriba a mandarle el mecate a ellos ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Quién lo va a...? ¿Vaya entonces vamos venga? Hagamos algo, vamos, vamos Madre Cholo, pero usted sabe lo que va Usted se lo manda ya a ellos, Madre Que se amarren duro Y la corriente los lleva acá Vea aquel Madre, vea aquel Madre Vea aquel Madre Vea la vara, vea la vara, Madre Yo si llego a esto, no creo hacerlo Madre, muy fuerte Madre, usted ni Ni haga intento de nada, yo, carepicha Ok No, yo nada más toque No, yo nada más toque delegado Gracias.